Por el cua entera Vamos a ponerlo, preparado ¡Hende! Es el charatón Vamos a ponerlo, que suena ahora ¡Hende! Es el charatón Vamos a ponerlo, sabera Con este corazón Yo me pongo tu entera ¡Hende! Es un reno Para la gente de mi zona Es el charatón Vamos a ponerlo, que suena ahora ¡Hende! Es el charatón Vamos a ponerlo, que suena ahora Con este corazón Yo me pongo tu entera ¡Hende! ¡Hende! 共entte! El caracón, aunque suena otra, eso es lo mejor Como un pantalosa verdad, en mi corazón Yo siempre como mi jugo espera No se diga un tiempo, porque ya me cante Y si quiero entrar al calzado, si la vuelvo como es Se escucha arrancando noche a noche, día a día Porque decidimos quedarnos arriba, por el resto de la vida Hoy te regalamos, que la canción no se explodía Con los llamados de mi sol, que le aportaron más y más Pero no pretendo ser, lo más importante Solo tenga tu baje, esto a ti te encante Cuando me veas, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón Si son muchos, cuando me cantante ¿Qué pasa? Jesús, es callante, para el que me hizo La canción, es el caracón, porque con suena otra, eso es lo mejor Como un pantalosa verdad, en mi corazón, de mi corazón Como un pantalosa verdad, en mi corazón, de mi corazón Como un pantalosa verdad, en mi corazón, de mi corazón De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón Que sentiste la corriente, de mi corazón, de mi corazón Y ahora venga la gran hermana, con señoras de Trabajito, yo con yo a la campanera, con tu hija, con mi maría, con mi maría, me ha servido para corriente, y después relleno con tu padre, y ya me va. Y yo con yo la callonera, que con mi mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!